El director de la escuela donde Jaimito y Pepito estudiaban, le presumió al inspector regional de escuelas de la ciudad que sus alumnos eran niños muy bien educados, inteligentes, con mucha sensibilidad, que podrían competir con niños de otros lugares. La intención del director era obtener recursos del inspector para que le compraran computadoras, ya que las usaban mucho para ver videos de Redmau y en otras ocasiones para ver cosas no muy decentes. Esto se sabía porque la secretaria escuchaba seguido los ruidos y los gemidos que salían de la oficina del director, y después se veía la cara del director muy lujuriosa y con los ojos en blanco. Este último invitó al inspector para que viera de primera mano la creatividad de los alumnos. El inspector escogió un salón al azar, que resultó ser la clase de Pepito y Jaimito. ¡Demonios! De todos los salones tuvo que escoger este. Espero que Jaimito o Pepito no me metan en un problema. ¡Muy bien, niños! El día de hoy tenemos visita. Les voy a pedir que por favor traten de ignorar la presencia de estos hombres en la clase. Volvamos a lo nuestro. Ayer les pedí que trajeran un objeto de mucha importancia en su casa. Espero que no hayan tenido problema al encontrar uno. Enseguida, el profesor empezó a seleccionar niños y niñas para verificar la tarea, lo cual mortificó al director porque no quería que le fueran a hacer una pregunta a Jaimito, ya que este niño era muy mal educado. A ver, Rosita, dime el objeto que trajiste de tu casa de suma importancia para tu familia y explica la razón. Yo traje estas flores porque son muy bonitas. Huele muy bien y se usan para adornar mi casa y ponen de buen humor a mis papás. El inspector estaba sorprendido por el razonamiento de la niña. Enseguida, el profesor llamó a Pablito. A ver, Pablito, por favor, dime qué objeto trajiste y danos tu explicación. No traje este tren de juguete que me trajeron los Reyes Magos, porque toda la familia nos reunimos a jugar con el tren y nos trae mucha alegría y diversión. Estoy muy sorprendido de las respuestas de todos estos alumnos. Yo creo que sí te voy a dar el dinero para las computadoras nuevas. Oh, pero solo quiero ver un alumno más. ¡Muñoz, por favor, que el profesor no escoja a Jaimito, que no lo escoja! A ver, Jaimito, ¿qué trajiste tú? Profesor, compañeros, director e ilustre funcionario del Departamento de Educación. Yo traje de mi casa esta regla. ¿Pero qué demonios? ¿Qué importancia tiene una regla en tu casa? Pues, ¿qué voy a saber yo? Pero esta mañana mi hermana comentó en la mesa del desayuno que había perdido la regla. Eso ocasionó que a mi papá le diera un infarto, que mi mamá se desmayara. Y cuando el sacerdote que nos da las clases de catequesis se enteró de lo sucedido, salió corriendo de la iglesia y se fue de la ciudad. El chiste que acabamos de ver lo envió Daniel Elizalde. Sigan comentando en la parte inferior y tu chiste puede ser elegido para próximos videos. ¿Cuál es tu equipo favorito de fútbol y desde cuándo lo sigues? Amigos, vamos a ver si podemos llegar a 7000 pulgares arriba en este video. No olvides activar las notificaciones del canal de Redmau picándole a la campana, porque la leyenda dice que si llegas temprano, Redmau te responde.